Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy toca limpieza y cambios. Aquí he quitado el nido porque ya están empezando a salir los pollitos. Ya han salido dos. Bueno, que ahora les he metido al nido porque como me voy a limpiar, pues es lo mejor en el nido que no revoloteando por ahí. Y no quiero que haga otra apuesta seguida esta parejita. Ahí están los superpapás que han sacado cuatro polluelos de ellos y uno de la pareja de azul cielo. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es quitar la hembra, ya que el nido no lo puedo quitar porque hay pollines todavía. Y la voy a poner aquí, a descansar ella solita, porque se la meto abajo. Con estos locos de ahí, que están todos en plena adolescencia, voy a acabar trastornada. Así que lo que vamos a hacer es meterla aquí para que se tire una temporada de descanso. Y cuando se para las otras hembras adultas, bueno, pues estarán todas juntas descansando. Bueno, pues ya tenéis aquí a la peque descansando. Y aquí está el superpapá, que va a cuidar de las criaturas. Ya tenemos a uno fuera, ahí lo tenéis. Que si no me equivoco es machito, azul cielo. De vez en cuando hay un violeta que también sale, de vez en cuando el nido vuelve a entrar. Pero de momento no se han animado del todo. Así que nada, estos han sido los cambios. Bueno, también hay otro cambio, que es este que tenemos aquí. Los tengo aquí porque esta semana los voy a enviar. Se van todos para Albacete. Los seis. Y nada más les he bajado aquí porque aquí, bueno, pues tienen más espacio para estar que en la jaula que estaban, que estaban separados. Y aquí, bueno, pues parece que están más o menos bien, que no se pegan. ¡Uy, madre mía, cómo está este! ¿Qué es este el que chilla? ¡Como un loco! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Pensé que antes chillaba porque tenía yo a los pollitos, pero no. ¡Chilla todas horas! A ver qué os pasa a vosotros. Me estoy quedando. Así que nada, durante cuatro días estos van a estar aquí. Y los adolescentes pues están aquí juntitos todos. Aquí tenéis en primer plano al alas negras. Que tiene ahí un amago de spot. A su pareja que está detrás, que tiene buenos spots. A ver si a la futura de este niño le transmite algo. Bueno, no sé si me voy a ir, porque están montando un escándalo del copo. ¡Madre mía! Y aquí tenéis a los tres texitas adolescentes también. Que bueno, estos cinco son para la... Para la primavera. Para marzo, por ahí ya... Ya podrán reproducir. Así que nada. Finalizamos el vídeo de hoy. De esta manera. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like. Suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Sidney Fernández. ¡Ah, cómo nos juntaron! Sin SAND